¿Qué tal amigo? Hoy día, hoy día estamos de feriados en Perú. En Perú estamos en feriados el combate de Angamos, el famoso monitor Huasca y quien lo comandaba, nuestro almirante Miguel Higrao. Dio la vida por nosotros, dio la vida por defender a nuestra patria, dio la vida, se enfrentó pues a dos escuadras chilenas y estas escuadras chilenas estaban mucho mejor revestidas, preparadas, con mejor armamento, pero él, ¿no? Dijo, yo pechito, soy valiente, voy a defender a mi patria y dio la vida por nosotros. Tenemos héroes a los que de verdad nunca debemos olvidar. A veces en los colegios, y eso es lo que reclamo mucho en los colegios, antes de niña me acuerdo que nos hacían, o había venciendo, que era un libro de este tamaño, venciendo. Estaba, ahí tenías historia, geometría, tenías también todo lo que es de todo el mundo, geometría, algo más se tenía, todo. Este libro venciendo tenía todo, era una tanto así, de verdad. Pero te enseñaban a aprenderte de memoria y sobre todo a no olvidar las fechas y sobre todo de nuestros héroes peruanos. Ahora, si tú le preguntas a un muchacho de ahora que se celebra, nadie te va a decir, nadie. No se acuerdan ni siquiera de su fecha de cumpleaños. Así que tratemos de ser un poco más, no tan ingratos y acordémonos de hoy día siempre de tener un respetito por nuestros héroes que dieron la vida por nosotros. Vamos rápidamente con los amigos de aquí, de Leo. Leo sale la carta del rebelde, tienes que lucharla, estás en algo que de verdad podrías estar fastidiándote o incomodando, algo que es un avión lo que está pasando. Leo, escucha un avión, vas a hacer un viaje, algo que se viene para ti en camino. Bueno, cuando sale la carta del rebelde es que la estás luchando, es un viaje, una mudanza o en algo te vas a embarcar el día de hoy aquí totalmente, este 8. Pero mira, salen buenos frutos, tienes la llamarada, tus enemigos están alrededor tuyo, no quieren dejarte avanzar, son dos personas. Y aquí los buenos frutos mirándose, los buenos frutos hacia la madurez. Ojo, cuando sale esta carta te está pidiendo que en el amor, en la familia tengas mucha paciencia y sobre todo madurez para tomar buenas decisiones y no ser a veces muy tosca o tosco con tus hijos. Cuando sale darse cuenta, miren la imagen, esta carta siempre va a marcar claramente como que tienes una sorpresa de un momento a otro en el ámbito sobre todo tanto familiar como laboral. Para las que estén en otros países, sí, también vas a descubrir algo, que será Leo, pero sobre todo los que nacieron en los 10 últimos días. Vamos con los amigos de Virgo, vamos a ver Virgo, ¿qué pasa contigo? Virgo, hay un hombre aquí que no sé, no me llama mucho la atención, Virgo, pero es alguien que te va a ofrecer algo. Virgo, sale con una corona, pero no me gusta porque tiene la luna encima, que quiere decir como que esta persona no es muy sincera. Tiene poder, tiene influencias, te fue un cargo, pero maneja todo con calma y nativo de Virgo. La carta de soltar, cuando sale con la carta del maestro, habla de que es un día para nosotros los peruanos, un día de relax, de conversaciones. A pesar de que es feriado, veo a Virgo trabajando, laborando, haciendo mil cosas en relación a todo lo que es trabajo, negocios, ventas y mejorando. En el lado de la familia salen bien unidos el amor, de repente los padres, si es que los tienes en vida. También como que la pareja mira dos arbolitos juntos y un día bastante pacífico, al menos sin peligro, al menos con la bendición de Dios puedas salir a un restaurante, sentarte y tomar un juguito o algo con tu familia sin miedo. Así que bien protegido con Dios, Virgo. Vamos con Libra. Libra, ¿qué pasó este fin de semana? Mira cómo estás, a punta de caer al vacío, miren, está agarrado de las puntitas, de los pies y de las manos. Cuando sale la carta de la esquizofrenia, ten cuidado con la brujería. Dos cosas, o necesitas tratamiento por médico y tienes que aprender sobre todo a poder, Libra, a poder detectar de dónde viene la maldad. Ahora, si en caso eres una persona muy sana, muy cuerda, muy madura y nunca has sufrido de problemas así como que de presiones, de bajas ansiedades, puede ser un ataque energético que estés viviendo. Pero si siempre has sido depresivo, es necesario volver a acudir al médico porque este es un tema donde tiene que ser un médico el que te recete, no una pasada de huevo. Y sí, los nativos de Libra parecen que tienen un día muy duro, muy fuerte. Mira, primar decanato, mira, segundo decanato, su cabeza no descansa o el ataque energético hacia ti es muy fuerte. En el último decanato sale la carta del silencio, más o menos también, porque señala como que no sabes a quién acudir, a quién conversar, con quién defenderte. Tranquilo, Virgo, perdón, tranquilo, Libra, Libra, este juego de cartas nativos, tanto del primer, segundo y tercer decanato, están llamando la atención de que tienes enemigos alrededor que están provocando esta caída, golpeando tu estabilidad emocional. ¿Cómo derrumbas a una persona? Quitándole toda la tranquilidad espiritual, no lo dejan dormir, lo tienen tenso, se cierran puertas, la mala suerte encima de uno, ataque energético. Así que eso se soluciona con sus baños, de repente te han regalado algo, hay que cuidar eso también. Si es algo que tienes en casa, bóntalo, por más valioso que sea, o véndele, pero no te quieres caer. Vamos con los amigos de Scorpio. Uf, pobrecito Scorpio, del primer decanato, miren cómo están, agotados, cansados, la carta del agotamiento, de las cargas maleras encima de Scorpio, la brujería encima tuyo, el gallo también. Si estás en casa alquilada, te pido, te recomiendo que te mudes, porque donde estás parece que hubieras alquilado algo que está bien, bien cargado. Te han alquilado algo o te han invitado a vivir de repente en alguna casa donde no te está yendo bien. A pesar de eso, sigue Scorpio avanzando con todo el tonel de basura que le han tirado encima y mira hacia una esperanza de vida, hacia un cambio, hacia viajar. Puede ser fuera del país, puede ser una mudanza, puede ser un cambio laboral. Sí, de todas maneras es como que se te viene una tranquilidad, pero tus enemigos están con mucha bronca. Yo te pediría que tengas mucho cuidado y trates en lo posible de no dejar que ellos puedan enterarse de tus planes. La carta del tercer decanato sale plena, noticias no sé si serán para ti o de terceros que vienen en camino. Te veo muy apenado Scorpio, te veo muy triste o estamos en fechas, ya el 23 comienza el primer decanato, 22, 23 de octubre comienza ya a regir Scorpio y no puedes empezar así el mes de Scorpio, ahorita estamos en Libra y la carta del control señala que tienes el poder de agarrar a tus enemigos y doblegarlos solamente con una mirada dura, con un carácter fuerte. ¿Dónde estás Scorpio? Que no sacas tú esa energía, ese don que Dios te dio. Porque los elementos agua, cáncer, Scorpio y Pisces son los brujillos del Zodíaco. Vamos con, no, vamos ya, aquí ya cierro. ¿Quieres una lectura privada con Amachista hoy, 8 de octubre? Puedes solicitarla al 996-288-8415. Yo feliz y contenta de atenderte, bañitos de florecimiento, perfumes de protección y mucho más. Muchas gracias a todos, bendiciones y que Dios y la Virgen me los ilumine. No se olviden también de darle like a todas mis aplicaciones. Muchas gracias.